Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán en Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Los hermanos pues nos dramatizaban lo que la palabra del Señor dice respecto al nacimiento de nuestro Señor. Y en esta época pues todo mundo celebra la Navidad. Aunque algunos no creen en ese nacimiento virginal, no creen en la obra de Cristo, pero todo el mundo celebra la Navidad. Pero nosotros como hijos de Dios debemos estar gozosos, alegres de poder tener una verdadera celebración, honrando a nuestro Dios, exaltando su nombre. Porque sabemos que fue el inicio de esa obra redentora de Cristo. Jesús vino para salvar, dice, a su pueblo de sus pecados. José y María no eran personas de tradición. Porque si por tradición ellos hubieran vivido, quizá hubieran renunciado al privilegio de ser los padres de Jesús. Porque como lo narraban los hermanos, ella podía haber muerto. Por el hecho de concebir un hijo. Ella sabía lo que había sucedido, Dios le había hablado. Pero la gente no lo sabía. Pero mire cómo Dios obra en la vida de los hijos de Dios cuando nos sometemos a su voluntad, a sus planes. Porque no fue ella quien tuvo que convencer a José. Él obviamente dudó. Él obviamente dijo, ¿cómo es posible? Yo la he respetado, yo la he amado, yo la he cuidado, he esperado el tiempo. Y ella está embarazada. Y ella le narró lo que el ángel le había dicho. Pero no fue ella quien lo pudo convencer, sino que el Señor tuvo que hablar a José y explicarle y decirle que lo que ella le había contado era cierto. Que era obra del Espíritu Santo. Y lo que sucedió fue algo muy especial. Porque se cumplió el plan de Dios para que aún nosotros hoy alcanzáramos esa salvación tan grande. Ese perdón de pecados, esa libertad que Cristo vino a darnos de esa esclavitud que nosotros traíamos. Pero fue porque ellos realmente no se pusieron a pensar qué va a pasar de nosotros, la gente va a murmurar, yo puedo morir, pudo haber dicho María. Pero estuvo dispuesta. Quizás no se dio mucho a pensar porque le creía a Dios, sabía que Dios iba a hacer algo grande. Y ustedes ven ahora ese pesebre y sin nada en él. Pero he querido usarlo como una ilustración. Porque si bien fue un acontecimiento grande, pero Cristo no quedó en ese pesebre. La tradición celebra y muchos creen que nace Jesús de nuevo. Cristo no vuelve a nacer. Él fue un niño que creció, dice, en sabiduría. Y él creció y a su tiempo cumplió esa obra redentora. Venciendo la muerte, venciendo al pecado. Y él no se encuentra en un presebre. Él hoy es rey, hoy es señor de señores. Ha sido exaltado por nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros como ellos no debemos de celebrar una tradición. ¿Por qué? Porque Cristo vive y reina. Y él dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Por esa razón, algunos preguntaron, bueno, ¿y el niño? Porque el pesebre está solo. Pero es eso, Jesús está reinando. Dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante él se doblará, dice, toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Entonces nosotros, de la misma manera, no debemos seguir una tradición. No debemos celebrar como el mundo lo celebra. Sino que debemos sí recordar y alegrarnos y dar gloria a Dios. Porque Cristo vino. Yo creo que ese momento del nacimiento para nosotros fue una bendición. Pero para Dios, para Cristo, fue el momento de su humillación. Que siendo Dios, que siendo el creador de todas las cosas, vino y se hizo hombre. María fue el instrumento que Dios usó para darle la humanidad, la parte de la carne, la parte humana que Jesús tenía, debía tener para entender la condición de hombres. Eso fue lo que María dio, eso fue para lo que Dios la usó y estuvo dispuesta a ello. Para explicar lo que ellos pudieron pensar, el desposorio era algo como el matrimonio. Ellos no estaban unidos, pero era un compromiso legal. Y José tenía que haber hecho un proceso legal para disolver ese desposorio, ese compromiso que ellos tenían. Pero cuando él decidió quizás hacerlo en lo secreto, dice la palabra, él quiso dejarla, no quería difamarla, pero él quiso dejarla. Pero Dios, antes que él lo hiciera, le habló. Y nosotros podemos estar seguros que cuando atendemos a un llamado de Dios, tememos al compromiso muchas veces, tememos a no poder hacerlo. Pero yo quiero decirle, como obró en ellos, hablando a sus corazones de ese plan redentor, Dios puede hacerlo en nuestras vidas y hacer, darnos lo que necesitemos para cumplir la voluntad de Dios. Nunca debemos temer cuando haya una invitación a un servicio. No debemos de buscar excusas, pretextos, porque tenemos temor de fallar, sino que como hijos de Dios, él dice la palabra que Jesús vino y se hizo siervo. De igual manera nosotros, al venir al Señor, venimos para ser sus siervos y no temer en aquello que nos sea expuesto, en aquello que nos sea pedido, porque Dios va a obrar y en ellos obró de una manera sobrenatural. De la misma manera puede hacerlo en nosotros, pero debemos desechar todo temor para poder hacer un buen servicio y decirle al Señor, sí, porque hay propósito en la vida de cada uno de sus hijos. Dios nos ha llamado y a cada uno nos ha enviado para que seamos testigos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Amén. Ahora nosotros debemos también, como ellos, como Cristo, ser humildes. Cristo se humilló, dice la palabra, se despojó de su deidad. Ahora nosotros no somos dioses, no podemos despojarnos de la deidad, pero debemos despojarnos, sí, de todo aquello que puede estorbar la obra de Cristo en nosotros, que puede estorbar el plan de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos. Entonces nosotros debemos de ver nuestra vida, humillarnos, despojarnos de todo aquello que puede desagradar a Dios o que puede darle al enemigo la oportunidad de estorbar para no llegar a cumplir el propósito de Dios. Por eso debemos estar atentos como ellos, atentos a la voz del Señor. Dios habla a nuestra vida. En aquella época, Él usó ángeles. Puede hacerlo ahora, Dios es el mismo. Pero cada uno debemos descubrir cómo escuchamos, cómo Dios nos habla, a través de qué nos habla. ¿Verdad? A los pastores se les presentó un ángel del Señor y les anunció el nacimiento del Mesías. A los magos, una estrella, dice que los guió. Ahora, ¿qué guía nuestra vida? ¿Ya no está la estrella? Quizás no hemos visto un ángel, escuchado lo que el Señor desea, pero ¿por qué? Él nos ha dejado su palabra. Y su palabra es con la que nosotros debemos de tener ese contacto diario. Porque ella nos revela, es la que nos da la mayor revelación de quién es Dios, quién es Jesucristo. Ahora no vamos a esperar la estrella. No vamos a esperar que un ángel venga a decirnos, sino que la palabra que nos ha dejado es la que nos guía, es la que nos da la mayor revelación. Andamos muchas veces buscando sucesos, cosas grandes que anhelamos ver y para ser transformados. Pero lo hacemos quizás de la manera contraria a como debería ser. Cuando Dios revela sus planes a través de su palabra y nos sometemos y lo obedecemos, es cuando las cosas sobrenaturales, es cuando Dios nos ha transformado, que puede hacernos instrumentos suyos para manifestar su poder, para manifestar su gloria a través de cada uno de nosotros. Y yo creo que todavía Dios está esperando eso, que estemos seguros de cuál es el llamado, cuál es el servicio que debemos darle a Él. Esa seguridad que nadie nos mueva, que nadie venga y nos diga una cosa y nos diga otra y nos mueva del propósito porque no estamos seguros. María y José estuvieron seguros y eso debemos de buscar nosotros, plantarnos una convicción firme, esa revelación de Jesús en nosotros a través de su palabra y de su Espíritu Santo, porque es la que nos va a ser instrumentos del Señor. Señor, amén, creo que todos anhelamos poder serlo y llevar esa salvación al mundo, no contaminarnos de la tradición del mundo, sino apartarnos y dar testimonio de lo que en verdad significa que Cristo vino al mundo, amén. Ahora yo quiero que veamos algunas de las características, algunas de las cualidades que podemos ver en María y José para que Dios se haya fijado en ellos. Primeramente, vemos en Lucas 1.38, que dice, Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel, dice, se fue de su presencia. Ella, cuando el ángel le anunció, le dijo, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo puede ser posible? Yo no conozco varón, le dijo. O sea, la manera natural de una concepción es que haya una intimidad entre hombre y mujer, una relación íntima. Y ella le dice, no es posible, yo no conozco varón. Pero ese es el milagro, esa es la promesa, la profecía cumplida de que una virgen iba a concebir. Pero lo importante y lo que quiero señalar en esto es que ella dijo sí, se sometió al plan de Dios. Y de la misma manera nosotros debemos de buscar qué desea Dios. Podemos, podemos cada uno preguntarnos, ¿qué desea Dios de mí? Y hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil. Pero debemos de estar seguros y decirle, sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacerlo a tu manera. No a mi manera, sino como tú lo que deseas. Y ella lo hizo. José luchó también. Pero cuando Dios le habló a través del ángel, él dijo, sí, yo la tomo por mujer. Porque le creyó a Dios. Y estuvo dispuesto a enseñar en lo natural a Jesús junto con su esposa María. Obedecer a Dios muchas veces implica renunciar a nuestros propios planes. Muchas veces implica renunciar a la comodidad, renunciar a la conveniencia. Ella se expuso a ser apedreada, se expuso a padecer. Pero mire, qué bueno que no iba a padecer por pecadora, porque no iba a padecer si lo hacían por eso. Y eso también nosotros debemos de saberlo. Muchas veces padecemos por la desobediencia. Pero cuánto más privilegio es padecer por obedecer y servir al Señor. Y debe estar esa disposición en nosotros. No va a ser fácil cumplir el plan de Dios. Pero debemos estar dispuestos a sacrificar, a renunciar nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos. Para que el plan de Dios se cumpla y podamos servirle como Él desea. También ellos supieron discernir la voz de Dios. José pudo decir, ¡ay, qué locuras ando soñando! Esto no es posible. Nunca yo he visto que alguien conciba de esa manera. Él pudo haberlo dicho, pero cuando Dios le habló en sueños, se presentó ese ángel. Él supo que era Dios hablando a su vida. ¿Qué nos hace a nosotros estar seguros cuando Dios nos habla de que es Él? Es la comunión. Es el saber que está de acuerdo con la palabra, lo que Dios nos habla. Debemos de aprender nosotros a escuchar esa voz del Señor y a saber que es Él y no es nuestra voz, no es la voz del enemigo la que nos está hablando. Entonces debemos de buscar nosotros ese discernimiento de saber cuándo Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. También le creyeron a Dios, tuvieron fe. Dice la palabra que sin fe no podemos agradarlo. Dios conocía el corazón de ellos. Y dice la palabra en Lucas 1.45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Lo mismo hizo José cuando le habló el Señor. Le creyeron. Y miren lo que dice de María, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ahora, ¿cuántas promesas tiene Dios para cada uno de nosotros? Pero, ¿cuántas promesas estamos creyendo que se cumplirán? Debemos también trabajar nosotros en esa fe, en cultivar esa fe, en creer que las promesas del Señor son ciertas. Y no debemos olvidarnos de ellas, sino tenerlas en mente y hablar con el Señor y decirle, Señor, tú tienes una promesa. Y yo me someto, yo te obedezco y yo la espero. Mire, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros le creemos al Señor, Dios responde. Han habido respuestas del Señor a mi vida, donde en momentos uno está con una preocupación y aquello como que no ha caído, ¿verdad? En la realidad de Dios, de que Él obra en nosotros. Y cuando tengo una inseguridad, y Señor, ¿será que sí, será que no? Me recuerdo de cuando Él ha respondido a mis oraciones. Y yo le digo, Señor, perdóname, porque tú eres Dios fiel, tú eres un Dios que responde. Y yo voy a esperar y no me voy a mover hasta recibir esa promesa tuya, hasta recibir esa respuesta. Debemos de ser perseverantes delante del Señor para poder así recibir las promesas del Señor, las peticiones que tenemos delante de Él. Amén. Para convertirnos en esos instrumentos que Dios desea, debemos creerle que Él cumple. Amén. Mire, María vio el privilegio que ella tenía de ser escogida para ser la madre de Jesús. Y no perseveró en el problema, en la dificultad que podía representarle. Ahí mismo en Lucas 1, 46, dice, Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Por qué? Porque había sido escogida. ¿Pero qué le decimos nosotros al Señor ante la dificultad, ante el problema, ante aquello que quizás no entendemos? ¿Podemos nosotros exaltar al Señor, decirle gracias cuando viene la dificultad, decirle sí, Señor, aunque sea difícil, pero yo te voy a obedecer. Señor, mi corazón quizás se niega, pero Señor, mi alma te exalta, mi alma te alaba. Yo sé que hay momentos tremendamente difíciles, pero Dios está buscando hijos con compromiso, que ante las dificultades no temamos, sino que creamos que Él está presente. Hay un texto muy conocido en Romanos, 8, 28, que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero a veces hasta nos sentimos mal si alguien nos dice eso cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la aflicción. Ay, sí, como verdad, no sabe lo que estoy atravesando. Pero la palabra lo dice. Y a veces no nos gusta. Porque lo sentimos duro y lo sentimos difícil. Pero es la realidad. Al final de las circunstancias, venimos a ver el favor de Dios para con nosotros. Y venimos a entender que sí había un propósito en aquella dificultad, en aquello que estábamos padeciendo. Y después vamos a decir, sí, Señor, gracias, porque fue difícil, pero tú estuviste conmigo, tú me diste las fuerzas, tú me diste lo que necesitaba para salir adelante. Y ahora tú me has cambiado. Ahora yo soy más fuerte. Ahora yo creo que tú eres Dios fiel y que me respondes de una manera mayor a lo que yo pensaba. Entonces Dios utiliza las dificultades y debemos aprender en ellas a darle gracias a Dios y a esperar el bien que Dios tiene en todas las cosas para sus hijos. Amén. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos sentimos ofendidos? Dice la palabra que José era varón justo y no quiso difamarla, no quiso, ¿verdad? Murmurar de ella ni hacerle daño. De igual manera nosotros debemos de pensar cómo reaccionamos. Imagínense cómo en lo natural José podía haber visto la ofensa de María. Me falló, no nos hemos unido y esta mujer ahora embarazada. No sé, los hombres ya pueden ponerse más en el papel de José. ¡Qué indignación! Pero mire, a pesar de eso, él dice, quiso dejarla así en lo secreto para no dañarla. De igual manera nosotros debemos aprender para ser buenos instrumentos en servir a Dios. Mire, aprender a que la ofensa no nos haga hablar cosas que no debemos para no ofender al Señor primeramente y para no ofender a los demás. Si hay una ofensa, si hay algo, mire, hay que buscar al Señor. Indudablemente que José debe haber hablado con el Señor y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo yo puedo soportar esto? Y Dios le dio una respuesta. Pero él no se había apresurado a reaccionar en contra de ella y a dañarla y a ofenderla. Calladamente, dice que por ser varón justo, calladamente él la iba a dejar. Pero ahí intervino el Señor. De la misma manera. Nosotros debemos de buscar ser esos instrumentos del Señor. ser sumisos, discernir la voz de Dios, creerle, tener fe, ver el privilegio, ver el bien que hay en cada dificultad. Y de la misma manera ser justos al juzgar a los demás. ¿Qué podemos concluir? Todos esperamos respuesta de Dios y buscamos al Señor. Queremos ser bendecidos. Queremos ser prosperados. Queremos ser sanados. Queremos que todo nos vaya bien. Pero la palabra dice que vamos a tener dificultades, que tendremos aflicciones. Y debemos estar dispuestos. No debemos ser hijos que solo anhelemos las bendiciones. Las bendiciones son añadiduras de buscar a Dios ante todas las cosas. Pero debemos ser siervos, hijos, siervos de Dios. Que podamos ofrecer nuestra vida en servicio a Él por todo el bien que Él nos ha dado. No solo debemos de buscar al Señor pidiéndole la bendición, pidiéndole dame, pidiéndole Señor aquí. Es bueno hacerlo y la palabra nos dice que sí que le pidamos. Pero también estar dispuestos a ser instrumentos de Dios que Él pueda usar para que muchos le conozcan. Para que muchos puedan saber que Dios vive, que Cristo reina. Y que solo en Él hay salvación, solo en Él hay perdón de pecados. Amén. Yo voy a pedirle que cierre sus ojos. Vamos a orar. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, yo quiero invitar a pararse. Quiero darme escuchar. izes TV Jesús en su corazón. Lo que quiero decir. Paelson.